El puesto número 1 es para uno de los dinosaurios más grandes jamás descubiertos. Se estima que este gigantesco dinosaurio era de unos 40 metros de largo por 20 de alto, partiendo de la longitud de los enormes huesos de sus extremidades inferiores, específicamente el fémur. Poseía un sorprendente peso de 77 toneladas, se cree que era tan pesado como 14 elefantes africanos. Además, es 7 toneladas más pesado que el anterior poseedor del récord, el argentinosaurus. Se trata de una nueva especie de titanosaurio, unos enormes herbívoros que vivieron durante el Cretácico Tardío. Un agricultor local se tropezó con los restos en el desierto cerca de La Flecha, una localidad argentina ubicada a unos 250 kilómetros al oeste de Trelew, en la Patagonia. Este titanosaurio fue bautizado como Ninjatitan zapatay, en reconocimiento al investigador argentino, quien lo descubrió en el año 2014. El puesto número 2 es para el anquilosaurio. El cerebro fósil de este espécimen proporciona nuevos conocimientos que llegan a sorprender a los investigadores que lo han analizado. Podía alcanzar hasta 8 metros de longitud, pesar entre 300 y 500 kilos y tener el cuerpo cubierto de placas óseas y púas, pero eran lentos de movimiento y además sordos. Lo cierto es que llegaron a esa conclusión tras examinarlo con un tomógrafo computarizado de alta resolución para producir un modelo tridimensional digital. Debes saber que el Strutiosaurius austriacus era un nodosaurus comparablemente pequeño del Cretácico superior hace 80 millones de años, que habitaba en una localidad cercana al sur de Viena. Este estudio ofrece nuevos conocimientos sobre la historia evolutiva de los dinosaurios y su mundo, en el que Europa estuvo en gran parte sumergida en el océano. En el puesto número 3, quiero contarte sobre un nuevo depredador. Quiero contarte sobre una nueva especie de dinosaurio, descubierta gracias a los restos encontrados en la isla de White, en Reino Unido. El espécimen, parecido a un pájaro, fue nombrado Vectiraptor greenie y, según los estudios, era un depredador muy fuerte y peligroso. Los científicos determinaron que se trata de un pariente antiguo del velociraptor. Medía alrededor de 3 metros de largo desde la nariz hasta la cola y, al parecer, contaba con unas garras grandes y unos dientes aserrados para matar a sus presas. Estos carnívoros cubiertos de plumas eran cazadores especializados y habrían vivido en el Cretácico temprano hace 125 millones de años. Permaneció enterrado en las rocas hasta el año 2004, cuando fue encontrado por el coleccionista Mick Green, en cuyo honor recibió su nombre. En el puesto número 4 hablaremos de Bruno, el dinosaurio más grande de Italia. En el año 1998, Bruno, un dinosaurio que murió en el Cretácico tardío, fue descubierto por un artista italiano llamado Bruno Sopolato. La importancia de estos restos es que es el más grande de Italia y el más completo si se compara con otros dinosaurios del continente. Se trata de un ejemplar de la familia de los Hadrosauridos, de 5 metros de longitud, hallado en un yacimiento conocido como el Villaggio del Pescatore. Su extracción de las rocas, en las que permanecía inserto, se logró en el año 2018, cuando se logró obtener por completo su imponente cráneo. El experto paleontólogo explica que el hecho de que en el lugar se hayan encontrado dos dinosaurios, permite intuir que puede haber muchos más y de hecho ya se han localizado otros 11. En el puesto número 5 nos encontramos con un dinosaurio sin dientes. Debes saber que el Museo Nacional de Río de Janeiro, en Brasil, anunció en el año 2021 el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio muy raro, un terópodo sin dientes, que vivió hace entre 70 y 80 millones de años. Esta especie de dinosaurio terópodo de porte pequeño, con aproximadamente un metro de longitud y 80 centímetros de altura, fue identificada tras analizar un conjunto de fósiles hallados en el estado de Paraná entre los años 2011 y 2014. Los paleontólogos resaltaron que el hecho de que Berta, como fue bautizada, no tenga dientes, fue una verdadera sorpresa que levantó dudas sobre su alimentación. Lo más probable es que fuera un animal omnívoro, ya que el ambiente era inhóspito y necesitaba aprovechar lo que tenía disponible. El puesto número 6 es para una cría de dinosaurio magníficamente conservado. Un embrión muy bien conservado ha sido encontrado en China, según informó un grupo de científicos. Se trata de uno de los mejores embriones de dinosaurio jamás encontrados. Fue hallado con la espalda doblada, los pies a ambos lados de la cabeza y está a su vez metida en el estómago. Esta posición nunca se ha visto antes en los dinosaurios, pero es bien conocida en las aves. Cuando los polluelos se preparan para salir del cascarón, estabilizan la cabeza bajo un ala mientras perforan el caparazón con el pico. El fósil mide 27 centímetros de la cabeza a la cola y yace en un huevo de 17 centímetros de largo. Según los científicos, tiene entre 72 y 66 millones de años y probablemente se conservó tan bien gracias a un deslizamiento de lodo que lo enterró y lo protegió de los carroñeros. En el puesto número 7 quiero hablarte de lo que sucedió hace 66 millones de años. Debes saber que un meteorito de unos 10 kilómetros de diámetro impactó contra la Tierra, provocando la extinción del 75% de las especies, incluidos los dinosaurios. Como vemos en esta imagen, los más grandes fueron los primeros en morir. El asteroide viajaba a más de 43.000 kilómetros por hora cuando se estrelló contra lo que ahora es el Golfo de México, dejando el cráter Chexulub. Pero el principal desencadenante de la extinción pudieron haber sido nubes de cenizas y partículas de hollín que se extendían por la atmósfera. Dicen que estas nubes habrían persistido hasta por dos años, poniendo grandes partes de la Tierra en la oscuridad y dificultando que algo crezca o sobreviva. Los ecosistemas podrían recuperarse en su mayoría si este efecto solo hubiera durado 150 días, pero después de 200 días alcanzaron un punto crítico de inflexión. Finalmente, recientes simulaciones determinaron que si estaba oscuro durante 700 días, las condiciones tardarían 40 años en recuperarse. En el puesto número 8 está una nueva especie de dinosaurio hallada en México. Se trata del Tlatolopus gallorum, un dinosaurio herbívoro, bípedo y con una gran cresta de 1,3 metros de largo. Medía unos 12 metros de largo y tenía entre 3 y 4 metros de altura. Las investigaciones también han detallado que este tipo de dinosaurio era herbívoro y era bastante comunicativo. Sorprendentemente poseía una especie de trompeta que le permitía comunicarse con el resto de los dinosaurios. La hipótesis de que se haya producido este singular hallazgo es que el dinosaurio murió en una zona con mucha agua y que después quedó sepultado por la Tierra, lo que ayudó a que se preservara durante todo este tiempo y en tan buen estado. Y finalmente, en el puesto número 9, quiero hablarte de un dinosaurio de los Pirineos. Quiero que sepas que han descubierto una nueva especie de dinosaurio que vivía en los Pirineos hace unos 70 millones de años, poco antes de que un meteorito borrace a estos animales de la faz de la Tierra. El dinosaurio, bautizado como Abditosaurus quenei, es el herbívoro más grande encontrado en Europa de esa época, con 18 metros de largo y casi 14 toneladas de peso. En aquellos años, los Pirineos no existían tal y como los conocemos, eran una llanura. Los huesos muestran un crecimiento diferente al de las otras especies más pequeñas que vivían en las islas. Lo que nos lleva a pensar que el grupo al que pertenecía no evolucionó en Europa, sino que emigró y se quedó en lo que hoy día es el Pirineo. El yacimiento que estuvo abandonado 50 años escondía esta nueva especie. Sorprendentemente, pertenece a una época en la que es muy complicado encontrar restos por su proximidad con la colisión del meteorito. ¡Gracias!